¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy día vengo nuevamente a visitar a Jadietu del Motar. Ella lleva más de 160 horas aquí en migraciones. Evidentemente ya tiene efectos de desgaste incluso corporal por seguir estando aquí en migraciones sin poder ingresar al Perú. También estamos haciendo un llamado humanitario incluso a nuestras autoridades para que cesen esta arbitrariedad. Como ha quedado absolutamente claro, no ha existido ningún pedido de cancillería para evitar su ingreso, ni tampoco hay ningún tipo de justificación para impedir que ella ingrese, pues no ha realizado ningún tipo de actividad que se pueda considerar un delito en nuestro territorio en la última visita que nos hizo. Como parte de los congresistas que formamos parte de la red de amigos con el pueblo saharaui, hemos hecho pedidos formales escritos a migraciones y a cancillería. Además hemos acompañado al abogado de Jadietu que ha presentado un habeas corpus que está resolviéndose en este momento, así que también hacemos un pedido del Poder Judicial para acelerar la resolución de este caso. Bueno, yo quiero dar las gracias a todas las personas que han mostrado su apoyo estos días a mi causa, que me han mandado mensajes de solidaridad, de apoyo, de sustento. Quiero pensar que mañana sábado me despierte de esta pesadilla y piense que es el sábado pasado cuando tenía que ingresar al Perú para continuar con mis actividades. Muchas gracias a todos los que han expresado su solidaridad y volvemos a hacer un llamado al Poder Judicial para que resuelva pronto el habeas corpus y a migraciones para ver si logramos antes de que salga el habeas corpus que puedan permitir que ingrese una persona que lo único que quiere hacer es un intercambio cultural, es que conozcamos nosotros su historia y su cultura y ella aprender y conocer también de la cultura peruana. Estamos en contacto.